Reunión de Ministras y Ministros de Cultura del Grupo 77 y China, 4 de mayo, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en el marco del primer Congreso de Patrimonio Cultural convocado por el Ministerio de Cultura de Cuba y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En el Palacio de Convenciones de La Habana, 4 de mayo, reunión de Ministras y Ministros de Cultura del Grupo 77 y China, Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible. ¡Gracias! 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 El maestro nos contó de este encuentro y sus razones y desde que nos habló despertó las mariposas que hay en nuestros corazones. Miles de voces pequeñas realizan un largo viaje, cabalgando sobre el viento para traer un mensaje. Por una reunión feliz, por su amistad, por su ayuda, les envían un abrazo. ¡Todos los niños de Cuba! Argentina, tierra hermosa de las pampas y el zorsal. Con un tango, tus ministros nos vienen a saludar. Sabemos que nuestros pueblos son hijos del mismo mar y que vos, como Carlitos, cada vez cantás mejor. ¡Bienvenida a Argentina! Como en vuelo de Cinsontes, al Caribe saludamos. De Dominica, Granada, San Vicente y Granadinas, de Surinama, Jamaica y San Cristóbal y Nieves, ¡sus culturas abrazamos! Panamá, la del sombrero y el tambor de la alegría. Siempre ha sido solidaria para ti, la patria mía. ¡Bienvenida a Panamá! ¡Ay, Nicaragua querida! Pueblo bueno al que, por siempre, nos ha hermanado la vida. ¡Bienvenida República Dominicana! Entre Atlántico y Caribe, somos vecinos cercanos. Sobre el paso de los vientos, casi nos damos las manos cuando bailan las estrellas. Con música que arrebata, no saben si es son de Oriente o un merengue en Puerto Plata. ¡Bienvenida República Dominicana! El abrazo a su cultura que enviamos desde aquí es más rico que la plata de tu cerro Potosí. ¡Bienvenida Colombia! ¡Bolivia! Colombia alegre y bonita, ritmo de cumbia y pasillo. ¡Cuba te da su danzón, que se baila en un ladrillo! ¡Bienvenida Colombia! Colombia Y hasta el Asia volamos, Kuwait de cultura viva, Azerbaiyán que camina. Te doy mi abrazo sincero, ministro de Palestina. ¡Bienvenidos, Kuwait, Azerbaiyán, Palestina! Chile lindo, que nos diste tu hermosa mano de amigo, la rica cueca chilena, hoy baila Cuba contigo. ¡Bienvenido Chile! Nuestra Vigilita vuela en alturas de Apaneca y la mariposa blanca fue a la Sierra Chinameca. ¡Bienvenido El Salvador! Voy por los Shishumatanes, en la tierra del Quetzal, llevando nuestra cultura a la cumbre de Shemal. ¡Bienvenida Guatemala! La luna puso en su pelo florecitas de sal y sobre el valle de Sula se fue a pasear. ¡Bienvenida a Honduras! Quiere la palma cubana que el Baobab le haga un cuento, que África luzca collares de culturas en su cuerpo. Guinea Bissau, Marruecos, Chad, Djibouti y Botswana, Camerún y Cabo Verde, con Egipto, Kenia y Gambia, República del Congo, Seychelles, Angola, Zimbabue y Ghana. ¡Bienvenidos! Benin, Malí, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Guinea Ecuatorial y Siria. ¡Bienvenida sea Tanzania! Continente americano, que al sur tienes a Uruguay, con esa perla preciosa, ya te puedes adornar. ¡Bienvenida Uruguay! Por el puerto de la Guaira, el sol un día llegó. ¡Bienvenida, Árgen! ¡Bienvenida, Venezuela! Cuba linda, 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 hermosa tierra antillana, que envidia el sol si despiertas al soplo de la mañana. Y la luna cuando duermes, y mira como recibes, los besos que por tus playas va dejando el mar Caribe, la que siembra rosas blancas, en julio como en enero, para el amigo sincero que le da su mano franca. Reciba con su cultura, el ministerio cubano, una mariposa blanca que ponemos en su mano. ¡Bienvenida, Cuba! Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. ¡Qué linda es Cuba! Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Cuba, qué linda es 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 Cuba. Y para que un poco disfruten, tanto calor que sofoca, los convidamos a todos a bailar el toca toca. Cuba, qué linda es Cuba, qué linda es Cuba, qué linda es Cuba, qué linda es Cuba, que la gente se duela, que ustedes saben lo que pasa después. Hoy estoy contenta y voy a dar una fiesta Con muchas amigas y una buena orquesta Y vendrán mis amigos a perder la cabeza Tendremos cake de capuchino y refresco de fresa Tendremos cake de capuchino y refresco de fresa E-O-E-O-E, E-O-E-O-A Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar E-O-E-O-E, E-O-E-O-A Busque a todos sus parejas y vamos a bailar Busque a todos sus parejas y vamos a bailar Todo aquel que se sienta triste, no pide la pena No piense las cosas malas, hoy la noche está buena Va a seguir huérachando, va a bailar con la nena Lo mismo da que sea rubia o que sea morena Lo mismo da que sea rubia o que sea morena E-O-E-O-E, E-O-E-O-A Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-A Junten todas sus parejas y vamos a bailar Junten todas sus parejas y vamos a bailar E-O-E-O-E, E-O-E-O-A Todo el mundo está bailando, nadie se quiere sentar mamá E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-A Una bulla! Seré! Cuidado con la gente que se cueda, que se lleva las cosas Se llevan los bocaditos y todo lo de comer Pero si tú te emburrachas te llevan hasta la mujer Quien apagó la luz, quien apagó la luz Este ritmo me provoca a bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas, a bailar el toca-toca No tengas pena, esa es la cosa A bailar el toca-toca Mira a la gente como baila y goza A bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas, a bailar el toca-toca Caminado Bueno, ahora vamos a hacer un corito para bailar el baila del toca-toca A las tres y dice Un, dos, tres Yo te toco y tú me tocas, a bailar el toca-toca A bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas, a bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas, a bailar el toca-toca E-O-E-O-E, E-O-E-O-A La, 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 la Me cante mi gente ¡Otra bubia! ¡Seré! ¡Biri, pampa! ¡Eh, eh! ¡Biri, pampa! ¡Mi aplauso, mi aplauso, mi aplauso! ¡Aplauso! 77 Machina, Ministerios de Cultura Besos al talento que vive en corazones que curan ¡Aquí estamos por pasión! Por amor y sentimiento Y porque tener talento Es tener buen corazón ¡Aquí estamos por pasión! Por amor y sentimiento Y porque tener talento Es tener buen corazón Los niños debían juntarse Al menos de vez en cuando Y juntos hacer un bien A su manera jugando Pues te siente como un gusto En el corazón también Cuando se ha dicho algo útil Cuando se ha hecho algún bien No decir al universo Ven, mí, dame, a mí Si es bueno por los otros Y porque así Aquí estamos por pasión Por amor y sentimiento Y porque tener talento Es tener buen corazón ¡Repito! Aquí estamos por pasión Por amor y sentimiento Y porque tener talento Porque tener talento Es tener buen corazón Que la conmena te vea Paso a pasito con calma Mucho adentro, poco afuera Poca tienda, mucha alma Junto a Martí con cariño Y donde crece la palma Soñando cosas de niño Como trabajos del alma Aprieta bien la garganta Aprieta bien la garganta La luz por dentro Y atúntate haciendo el bien En cada intento Aquí estamos por pasión Por amor y sentimiento Y porque tener talento Es tener buen corazón Aquí estamos por pasión Por amor y sentimiento Y porque tener talento Es tener buen corazón ¡Repito! Aquí estamos por pasión Por amor y sentimiento Y porque tener talento Buenos días Con la bienvenida al Palacio de Convenciones de La Habana El material audiovisual revelador de la riqueza cultural cubana Y la hermosa interpretación de saludo Regalada por la Compañía de Teatro Infanto Juvenil La Colmenita de Cuba Se da inicio a la reunión de ministros y ministras de Cultura Del Grupo de los 77 y China Convocada por Cuba en calidad de presidente de la organización Durante el año 2023 Que se desarrolla en el marco del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Y está siendo transmitida a través del canal de YouTube Del Ministerio de Cultura de Cuba En español, inglés y francés De la misma manera Y gracias a la cooperación de la Oficina Regional de Cultura Para América Latina y el Caribe de la UNESCO Se está utilizando la plataforma Zoom Para ofrecer cobertura virtual de la reunión Agradecemos muy especialmente La participación en este momento de apertura De la señora Inés María Chatman Viceprimera ministra de la República de Cuba El señor Alpidio Alonso Grau Ministro de Cultura de Cuba El señor Bruno Rodríguez Parrilla Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba El señor Rogelio Polanco Fuentes Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Y jefe del Departamento Ideológico El señor Lázaro Elunduá Asomo Director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO La señora Agne Lemestré Directora de la Oficina Regional de Cultura Para América Latina y el Caribe de la UNESCO Y el señor Atef Abusaif Ministro de Cultura de Palestina Estado que ostenta la presidencia del capítulo del G77 Ante la UNESCO Participan en esta reunión Representantes de 75 países 57 de los cuales Tienen delegaciones presentes en la sala Y 18 lo hacen a través de la vía virtual A continuación Cedemos la palabra Al señor Alpidio Alonso Grau Ministro de Cultura de la República de Cuba Y posteriormente Visualizaremos el saludo al encuentro Enviado por el señor Ernesto Renato Otón Ramírez Subdirector General de Cultura de la UNESCO Que será presentado por el señor Lázaro Asomo Director del Centro de Patrimonio Mundial Gracias Y buenos días La verdad que es difícil hablar aquí después de La emoción de De la actuación de la colmenita Ese grupo de niños Que es un orgullo de este país La verdad Ese es el orgullo de este país Nuestros niños Y es parte Del gran programa educacional y cultural de la revolución Es un placer para nosotros Recibirlos aquí Y recibirlos Precisamente con lo Con lo más sagrado que tiene nuestro país Que son nuestros niños En nombre de nuestro pueblo Así que bienvenidos hermanos Muchas gracias por estar aquí Compañera Inés María Chamman Miembro del Comité Central del Partido Y Viceprimera Ministra De la República de Cuba Excelentísimo señor Lazar Elondú Asom Director del Centro de Patrimonio Mundial De la UNESCO Compañera Anayansi Rodríguez Vice Ministra Del Ministerio de Relaciones Exteriores Señora Anne Lemestre Directora de la Oficina Regional De la UNESCO Para América Latina Y el Caribe Señor Atef Abudashif Ministro de Cultura De Palestina Estado que ostenta La presidencia Del capítulo Del G77 Ante la UNESCO Compañero Luis Morlote Rivas Presidente de la Unión De Escritores y Artistas de Cuba Compañero Rafael González Muñoz Presidente De la Asociación Hermanos AIS La organización que agrupa A los jóvenes escritores Y artistas cubanos Estimados ministras Ministros Y jefes de delegaciones Estimados participantes Me complace También Recibir aquí Y tener con nosotros En esta sala A algunos escritores Artistas que son glorias De nuestra cultura Encabezado Por el poeta y etnólogo Miguel Barnett Presidente de la Fundación Fernando Ortiz Quien además Tuve una Muy fecunda labor En la UNESCO Durante muchos años Representando a Cuba Al compañero Eduardo Torres Cueva Gran historiador cubano Y presidente De la oficina Director de la oficina Del programa Martiano Al compañero Elmo Hernández Que preside El consejo asesor Del ministerio de cultura Bienvenido Bienvenida Anice Agüero Que es Un símbolo De la defensa Del patrimonio En nuestro país Ellos están especialmente Invitados A nuestra reunión Pues Estimados participantes En nombre del Estado Y del gobierno de Cuba Les expreso Nuestra satisfacción Por su presencia En esta reunión Es un honor Recibirlos En el marco De nuestra presidencia Del grupo De los 77 Y China Durante el presente año Agradecemos Los esfuerzos De los ministros Y ministras de cultura De los países miembros Para participar En esta reunión Significo Y agradezco El apoyo Brindado por la UNESCO Para la realización De esta cita Damos La bienvenida oficial A las delegaciones Presentes Y a las autoridades Culturales Que participan En formato virtual En nuestra reunión Sumamos a ello El beneplácito De que en esta ocasión Nuestro encuentro Coincide con la celebración Del primer Congreso Internacional De Patrimonio Cultural Y la 41ª edición De la Feria Internacional De Turismo Dedicada A la temática Cultura Y Patrimonio Estimados participantes La cultura La cultura Es un pilar De la sociedad Define El perfil espiritual De un pueblo Promueve La construcción De la paz Y la cohesión social Y es una herramienta Insoslayable Para el desarrollo Sostenible De nuestros países La diversidad cultural Es la mayor riqueza De la humanidad La madre del decoro La savia De la libertad El mantenimiento De la república Y el remedio De sus vicios Es Sobre todo Lo demás La propagación De la cultura Traída al presente Esta frase De José Martí Alcanza Plena vigencia Y nos provee Respuestas A muchos De los retos Comunes Que enfrentamos Asistimos A un escenario Mundial Marcado Por profundas Crises Sistémicas Y estructurales Energéticas Climáticas Alimentarias Por el recrudecimiento De los conflictos Geopolíticos Y el aumento De las desigualdades Que al impactar Nuestras economías Lo hacen Significativamente Al sector Cultural En este contexto Promover la cultura Como un bien Público Universal Y un derecho Humano Fundamental Es apostar Definitivamente Por un mundo Más equitativo Justo E inclusivo Que reconozca A las personas Como el elemento Central Del desarrollo Como afirmara Fidel El mundo rico Pretende olvidar Que las causas Del subdesarrollo Y la pobreza Fueron la esclavitud El coloniaje La brutal Explotación Y el saqueo A que fueron sometidos Durante siglos Nuestros países Nos miran Como pueblos Inferiores Atribuyen La pobreza Que sufrimos A la supuesta Incapacidad De los africanos Los asiáticos Los caribeños Y latinoamericanos Es decir Los negros Los indios Los amarillos Y los mestizos Para desarrollarnos Incluso Para gobernarnos Hablan De nuestros defectos Como si no fueran Ellos Los que inculcaron A nuestras etnias Sanas Y nobles Los vicios De los que nos Colonizaron Y explotaron Para el grupo De los 77 Afirma En otro momento Fidel La obra actual No puede ser De ruegos A los países Desarrollados Ni de sumisión De rotismo O divisiones Internas Sino de rescate De nuestro espíritu De lucha De la unidad Y cohesión En torno A nuestras demandas Fin de la cita En la actualidad Este panorama Se agrava Con el monopolio Tecnológico Y la hegemonía Informativa y cultural Ejercida Por un pequeño Grupo De corporaciones De países ricos Dueños De los principales Circuitos De promoción Distribución Y comercialización A nivel global Reducida A una mera Mercancía Y promovida Como un espectáculo La cultura Es Si acaso Sinónimo De entretenimiento En tal sentido La producción Cultural De nuestros países Sufre los efectos Devastadores De un mercado En el que Solo hay lugar Para los productos Prefabricados De una industria Que hace rato Ve a la ética Y los valores Humanistas De la cultura Como antigüayas Y a la que Solo le interesa Aquello Que se vende Limitándonos A ofrecer Solo un Un par De datos Que resulten Reveladores De esta situación Baste decir Que 18 De las 20 Películas De mayores Recaudaciones A nivel global En 2022 Pertenecen A los 6 Conglomerados Líderes De la información Y que el mercado Global Dominante Del libro Se edita Aún en inglés A partir De las llamadas Cinco grandes En idioma español La industria La industria Del libro Es dominada Por solo dos De ellas Una de las cuales Domina también El mercado En inglés Y es dueña Del 38% De los Bestsellers Más vendidos El año Anterior Lo cual indica Cuanta influencia Conciben Sobre los Hábitos De consumo De los Lectores Frente a un Horizonte En tantos Sentidos Retador Será Nuestra unidad Presencia E influencia Como grupo Lo que nos Impulsará Al logro De los Objetivos Que nos Proponemos Fomentar La solidaridad Y la cooperación Internacional En la esfera Cultural Y enfrentar Los intentos De recolonizarnos Son condiciones Indispensables Para el desarrollo De nuestros Países del sur Nuestra convicción De que un mundo Mejor Más democrático Y justo Es posible Nos lleva A rechazar Las medidas Coercitivas Unilaterales Contrarias Al derecho Internacional Que se ejercen Hoy Arbitrariamente Contra naciones Soberanas Y a ratificar El compromiso De Cuba Con el Multilateralismo La paz La unidad Y la solidaridad Internacional Por más De 60 años Cuba Ha sido Víctima De un Absurdo E inhumano Bloqueo Económico Comercial Y financiero Cuyo Único Fin Ha sido Castigar A su Pueblo Por ejercer Su Derecho A escoger Soberanamente Un camino Propio Para su Desarrollo El bloqueo El bloqueo Y otras Medidas Del gobierno De los Estados Unidos Contra Cuba No solo Impactan En el Desarrollo Económico Junto a ello Cercenan También Los sueños De vida Plena De nuestras Juventudes En su País De origen Separan Familias Y Obstaculizan La preservación Del patrimonio Y el Desarrollo Cultural El bloqueo Es el Principal Obstáculo En la Implementación Nacional De la Agenda 2030 Sobre Desarrollo Sostenible Y de las Políticas Diseñadas Para garantizar El acceso Universal De todos Los cubanos A la Cultura Agradecemos El respaldo De los Miembros Del G77 Y China A las Sucesivas Denuncias Que cada Año Hemos Realizado Ante la Organización De Naciones Unidas Y al Combate Permanente Contra Esta Política Imperialista Estimados Ministros Ministras Y Jefes De Delegaciones Habitamos Un mundo Indudablemente Distinto Desde El 2020 Cuando La Humanidad Se Vio Obligada A Enfrentar La Pandemia De La COVID-19 Fue Un Desafío Sin Igual Que Puso Al Descubierto Las Vulnerabilidades De Nuestro Sector Y Al Mismo Tiempo Agravó Las Profundas Fragilidades Ya Existentes Y Las Desigualdades De Nuestras Los Impactos De La Pandemia Sumados A Las Otras Profundas Enfermedades Que Padece Nuestro Planeta Como La Crisis Multidimensional Desde El 2008 El Renacimiento De La Guerra Fría La Hegemonía Colonizadora De Las Industrias Culturales De Los Centros De Poder El Tráfico Ilícito De Bienes Culturales Y El Saqueo De Las Riquezas De Las Naciones En Varias Regiones Del Mundo Y En Algunos Casos Irrecuperables Daños A La Cultura Y El Patrimonio De Nuestros Países La Salvación Demostrada A Través De Buenas Prácticas Durante Esta Y Otras Etapas Históricas Es Posible Solo Mediante La Solidaridad Y La Cooperación Internacional Cuba Los Recibe Luego De Haber Podido Controlar El Impacto De La COVID-19 En Su Territorio Con La Producción De Vacunas Nacionales Y Protocolos De Atención Médica Con Los Que También Contribuimos A Salvar Vidas En Diversos Países Del Mundo A Través De Mecanismos Solidarios De Cooperación Compartir Nuestros Logros En Función Del Bien Común No Nos Empobreció Todo Lo Contrario Sentimos Un San Orgullo Por ello Una Vez Más Como Tantas Veces Ha Defendido El General De Ejército Raúl Castro Ruz Se Demostró La Importancia De La Unidad En La Diversidad Este Perído Nos Dejó Una Gran Lección El Sector Cultural Fue Capaz De Adaptarse A Uno De Los Momentos Más Difíciles Que Le Ha Tocado Vivir A La Humanidad La Acción Solidaria De Escritores Artistas Y Creadores En General Integrados A Una Labor Conjunta Con La Ciudadanía Y La Administración Pública Logró Que La Cultura Sostuviera Su Presencia En La Vida Cotidiana Y Continuara Aportando Al Desarrollo De Nuestros Países Excelencias Cuando Los Invitamos A Esta Reunión De Trabajo Los Convocamos A Una Reflexión Colectiva Sobre La Promoción Del Valor De La Cultura Como Bien Público Global Que Considera Su Dimensión Social Y Económica Para El Desarrollo Sostenible Y El Impulso De La Cooperación Sur-sur En Los Ámbitos De La Gestión Integral Del Patrimonio El Turismo Cultural Patrimonial Y Las Que Imponen Los Modelos De Desarrollo Predominantes Y Las Consecuencias Del Cambio Climático En Cuba La Cultura Es Uno De Los Pilares De La Política De Desarrollo Y Se Promueve Desde El Consenso Y La Participación Ciudadana Resulta Imposible Explicar Que Es Cuba Hoy Y Sus Reconocidos Resultados En El Ámbito Social Sin Referirnos A Lo Que Para ello Ha Significado El Gran Programa Educacional Y Cultural De La Revolución Sostenemos Que No Es Posible El Desarrollo Sin Cultura No Creemos En Un Desarrollo Castrado De Espiritualidad En Nuestro Caso A Pesar Del Bloqueo Y La Política Agresiva De Los Estados Unidos Hemos Concebido Un Plan De Desarrollo Económico Social Hasta El 2030 Que Contempla Entre Otros Un Proyecto De Mecanismos De Gestión Cultural El Papel Del Elemento Subjetivo Es Central En Nuestro Proyecto Social Esta Estrategia De Desarrollo Tiene A La Cultura Como Un Elemento Transversal Orientado Al Enriquecimiento Espiritual Y Al Desarrollo Integral De Los Ciudadanos Hablar De Equidad Y Justicia Social Supone Entre Otros Imperativos El Pleno Acceso A La Cultura Con Satisfacción Podemos Decir Que En Mayo De 2022 Fueron Aprobadas En La Asamblea Nacional Del Poder Popular Nuestro Parlamento La Ley General De Protección Al Patrimonio Cultural Y Natural Y La Ley Del Derecho Del Autor Y Del Artista Intérprete Estas Normas Aprobadas Tras Un Ejercicio Legislativo De Amplia Participación Desarrollan Principios Constitucionales Que Ofrecen Garantías Para El Trabajo Artístico Y La Gestión Del Patrimonio Y Favorecen El Más Amplio Acceso A La Cultura Estimados Participantes Como Expresar A El Presidente Miguel Díaz Canel Hoy Más Que Nunca Resulta Imperativo Alcanzar Consensos En Los Temas Que Nos Afectan Como Países Y Como Agrupación Solo Por Ese Camino Seremos Capaces De Acercarnos A Las Aspiraciones De Los Pueblos Históricamente Preteridos Y A Sus Ansias De Justicia Social Cuenten Con Cuba Y Con Su Compromiso Invariable De Trabajar Sin Descanso Junto A Todos Los Miembros De Esta Imprescindible Agrupación En Defensa De Los Intereses Supremos De Nuestras Naciones Cuba También Cuenta Con Ustedes Y Espera Que El Espíritu De Unidad Y Solidaridad Que Dio A Luz Al G77 Más China Prevalezca Sobre Los Intereses Mezquinos De Quienes Pretenden Mantener Inamovible El Injusto Orden Económico Internacional Fin De La Cita Nuestro País En Calidad De Presidente Pro Témpore Del Grupo De Los 77 Y China Ratifica El Compromiso De Contribuir Al Desarrollo De Propuestas Que Impulsen Mecanismos Y Alternativas De Participación Cooperada Para El Fortalecimiento De La Cultura Como Bien Público Global Y Su papel En la Construcción De La Paz Mundial De Igual Manera Apoyamos El Tecto De La Declaración Que Afianza Objetivos Impostergables Para El Sector Cultural En Nuestro País Y Reafirma La Importancia De Trabajar Por Fortalecer El Posicionamiento De La Cultura Como Eje Central Del Desarrollo Y Particularmente De La Gestión Del Patrimonio Cultural Como Un Elemento Sustantivo Para El Alcance De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Como Lo Hicimos En Mondiacul Nos Pronunciamos Por La Inclusión De Un Objetivo De Desarrollo Sostenible Estructurado Y Específico Relativo A La Cultura En La Agenda Para El Desarrollo Más Allá Del 2030 Ser Consecuentes Con Esa Prioridad Estratégica Reclama Del Concurso De Todos Los Países Miembros Unámonos Entonces En El Noble Propósito De Proteger La Enorme Riqueza Cultural De Nuestras Naciones Y Preservarla Para Bien De Las Generaciones Presentes Y Futuras Frente A La Codicia Y La Barbarie Frente Al Consumismo Y La Deshumanización Frente A La Violencia La Discriminación La Desigualdad Y La Injusticia Frente A Modelos De Desarrollo Incompatibles Con La Vida Y El Medio Ambiente Tenemos El Deber De Promover Los Mejores Valores Humanos La Paz La Igualdad El Respeto A La Diversidad E Insistir En La Defensa De Los Poderes Creadores Del Pueblo En El Valor Inconmesurable De La Poesía De La Cultura Sírvanos Para Afirmarnos En Ese Propósito Aquella Alerta Visionaria Que A Modo De Pregunta Y Respuesta Nos Legara Muy Tempranamente José Martí Desde El Corazón Mismo Del Naciente Imperio Con La Cual Quiero Terminar Mis Palabras Quien Es El Ignorante Que Mantiene Que La Poesía O sea La Cultura No Es Indispensable A Los Pueblos Hay Gente De Tan Corta Vista Mental Que Creen Que Toda La Fruta Se Acaba En La Cáscara La Poesía Que Congrega O Digrega Que Fortifica O Angustia Que Apuntala O Derriba Las Almas Que Da O Quita A Los Hombres La Fe Necesaria A Los Pueblos Que La Industria Misma Pues Esta Les Proporciona El Modo De Subsistir Mientras Que Aquella Les Da El Deseo Y La Fuerza De La Vida Muchas Gracias Muchísimas Gracias Por Estas Palabras Al Señor Alpidio Alonso Grau Ministro De Cultura De La República De Cuba Queremos También Agradecer La Presencia De La Señora Ana Yancy Rodríguez La Presidencia Muchísimas Gracias A Toda La Presidencia A Continuación Invitamos Al Señor Lázaro El Undoa Somo Director Del Centro De Patrimonio Mundial Para Presentar El Saludo Enviado Por El Señor Ernesto Renato Otón Ramírez Subdirector General De Cultura De La Unesco Muchas Gracias Intentar Hablar En Español Con Mi Acento Francés Estimado Presidente Del Grupo 67 Y China Estimada Vice Primera Ministra De La República De Cuba Estimados Ministros Y Autoridades Del Gobierno De Cuba Es Un Gran Honor Para Mi Estar Presente Hoy Con Todos Ustedes En La Hermosa Ciudad De La Habana En Representación De La Unesco En Nombre Del Subdirector De Cultura De Nuestra Organización Ernesto Otone Reciban Nuestras Felicitaciones Por La Organización De Este Importante Encuentro Como Ustedes Bien Saben La Pandemia COVID-19 Afecto Profundamente Al Sector Cultural En Todo El Mundo Dejando Secuelas Con Repercusiones A Largo Plazo Sumado A Esto La Pandemia También Es Acervo Retos Preexistentes Como La Precariedad De Los Derechos Sociales Y Los Medios De Vida De Los Trabajadores Culturales La Desigualdad Y Volatilidad Del Sector Creativo Los Derechos De Propiedad Intelectual Así Como La Financiación De Las Organizaciones Culturales Frente A Las Cifras Que Develan La Vulnerabilidad Y Fragilidad Del Sector En Situaciones De Urgencia Surge Otra Evidencia Igual De Solidad La Importancia De La Cultura Y La Creatividad Como Fuente De Resiliencia Solidaridad Comunitaria Y Conexión Social Los Artistas Han Sido Esenciales Para Nuestro Bienestar Durante La Pandemia En Ese Sentido Permítame Saludar El Liderazgo Asumido Por Esta Reunión De Ministros De Cultura Del Grupo 77 Más China Cultura Para El Desarrollo Sostenible Para Poner De Relive Tanto En La Agenda Nacional Como Internacional El Rol De La Cultura Y Las Industrias Creativas Como Catalizadores Del Desarrollo Sostenible La Transformación E Inclusión Social Les Invito A Escuchar El Mensaje Que Nuestro Subdirector Ha Tenido A Bien Preparar Para Ustedes Muchas Gracias Excelentísimo Señor Alonso Grau Estimado Amigo Ministro De Cultura De La República De Cuba Excelencia Señoras Y Señores Primero Que Nada Me Gustaría Dar Las Gracias Al Gobierno De Cuba Y Al Presidente del G77 Más China Por Darnos La Oportunidad De Hacer Uso De La Palabra En La Apertura De Esta Importante Reunión De Ministros De Cultura Ante Todo Permítanme Reiterar Que El G77 Es Un Foro Fundamental Para Permitir El Diálogo Político Intergubernamental En Todas Las Áreas Del Mandato De La Unesco Y Una Plataforma Crucial Para Robustecer El Apoyo A La Cultura En El Periodo Post Mundial 2022 Como Ustedes Saben La Cultura Ha Ganado Terreno En El Diálogo Político Mundial En Los Últimos Años Haciéndose Eco De Una Aspiración Expresada Enérgicamente Por Los Estados Miembros De La Unesco En Todas Diálogo Multilateral Sino Que También Informa Y Orienta La Estrategia De Desarrollo Y Las Políticas Públicas En Todos Sus Ámbitos Permitiendo Buscar Enfoques Verdaderamente Inclusivos Basados Notablemente En La Riqueza En Los Recursos De Nuestra Diversidad Cultural Y Relevantes Al Contexto Local Para Forjar Sociedades Que Sean Más Ágiles Y Resilientes En Este Sentido Precisamente Que Los Rescos Sobre Políticas Culturales En La Ciudad De México Una Declaración Histórica Que Situó A La Cultura Como Un Bien Público Mundial Es Primordial Que Este Reconocimiento Sea Trasladado En Las Agendas De Desarrollo Tanto A Nivel Global Como Nacional La Cultura Es Un Bien Público Mundial Y Como Tal Tiene Que Ser Reflejada Como Un Objetivo Independiente E Integral Naciones Unidas Hacia La Adopción De La Agenda Desarrollo Post 2030 En Un Mundo Dividido Fragmentado La Cultura Tiene El Poder De Tender Puentes Entre Los Países Y Sus Comunidades Y Renovar El Cimiento Del Multilateralismo Que Sea Fundado En La Igualdad De Todas Las Culturas En El Mundo En Un Panorama Mundial Desafiante Y Volátil Marcado Por Distintas Crisis Multifacéticas La Cultura Inspira A Los Países A Labrar Y A Construir Sus Propias Vías De Desarrollo Y Avanzar En Sus Prioridades Hacia Un Futuro Cada Vez Más Inclusivo Y Sostenible Como Como Guía La Declaración También Evidencia Las Prioridades Clave Y Las Áreas De Compromiso Político Para El Futuro Tanto Para Nuestros Estados Miembros Como Para Toda La Unesco Entre Ellos Y Solo Quiero Destacar Algunos Está El Llamado Sin Precedentes Al Reconocimiento De Todos Los Derechos Culturales Tanto Individuales Como Colectivos El Fortalecimiento De La Economía Creativa La Regulación Del Entorno Digital Y El Fomento Del Papel De La Cultura En La Acción Por El Clima El Fortalecimiento De La Cultura En Reforzar La Calidad De La Educación Y A Través De Ella También El Refuerzo De La Lucha Contra El Tráfico Ilícito Y El Fomento Del Retorno Y La Restitución De Los Bienes Culturales Entre Muchos Otros Para Garantizar Un Seguimiento A La Consecución De Los Objetivos Fijados Por La Declaración Los Estados Miembros También Se Han Comprometido A Reunirse Periódicamente Cada Cuatro Años En Un Foro Mundial Sobre Políticas Culturales Que Convocará La Unesco A Partir Del A 2025 Y Apoyar Fuertemente La Elaboración Por Parte De Un Unesco De Un Informe Global Sobre Políticas Culturales Que Por Primera Vez Ofrecerá Una Visión Global Del Estado Del Sector Cultural Con El Objetivo De Reforzar Las Políticas Culturales Y Sobre Todo La Contribución De La Cultura Al Desarrollo Económico Social Y Ambiental De Nuestros Países Muchos De Ustedes Ya Fueron Parte De Este Proceso Que Partió Con El Sueño De Poder Reunir A Los Ministros De Cultura Luego De Una Sequía De Más De 40 Años Y Esperamos Poder Volver A Contar Con Su Apoyo En La Próxima Reunión Del Año 2025 De Cara Al Futuro Y A Raíz De Esta Histórica Declaración Solicitamos El Apoyo Del G77 Más China Para Que Se Sumen A Una Vigorosa Promoción De Hacienda Post 2030 Integrándola Así En La Cumbre Del Futuro Convocado Por El Secretario General De Naciones Unidas El Próximo Año Por Último Me Gustaría Llamar Su Atención A Los Esfuerzos De La Unesco En Que Viene Realizando En Lo Que Respecta A La Relación Fundamental Entre Cultura Y Educación Basándose En Sus Mandatos En Materia De Educación Y Cultura La Unesco Ha Desarrollado Un Programa Intersectorial Para Reforzar La Sinergía Entre Cultura Y Educación Con El Fin De Mejorar La Calidad De Educación Y Los Resultados De Aprendizaje Ampliar Y Enriquecer El Conocimiento Apreciar La Diversidad Cultural Como Un Recurso Positivo Y Un Factor De Desarrollo Sostenible La Unesco Está Lidrando El Desarrollo De Un Integrando La Cultura A Través De La Educación Formal Y No Formal La Educación Y Formación Técnica Y Profesional Y Contribuyendo Así A La Expansión De La Oportunidad Del Empleo En El Sector Cultural Así Como La Valorización De La Cultura En La Construcción De Sociedades Más Resilientes Inclusivas Y Adaptables El Futuro Marco Global Para Educación Cultural Y Artística Se Encuentra Actualmente En Preparación A Través De Un Proceso Consultivo E Inclusivo Que Incluirá Contribuciones De Los Estados Miembros De Los Expertos Internacionales Y De Todas Las Partes Interesadas El Mismo Será Presentado A Los Estados Miembros De La Unesco En El Marco La Conferencia Mundial De La Unesco Sobre Educación Artística Que Tendrá Lugar A Principio Del Año 2024 En Los Emiratos Árabes Unidos Y Que Tendrá Como Objetivo Revitalizar Y Fortalecer Una Coalición Mundial Para La Cultura Y La Educación Artística Aprovecho La ocasión Para Solicitar Su Apoyo A Este Importante Proceso Que Busca Consolidar El Nexo Entre Cultura Y Educación Ambos Cimientos Fundamentales De Muchísimas Gracias Al Señor Lázaro El Undoá Somo Director Del Centro De Patrimonio Mundial Y También Al Ernesto Renato Otone Ramírez Subdirector General De Cultura De la Unesco Por Estas Palabras Damos Continuidad Ahora Al Programa De Trabajo Del Encuentro Con La Primera Sesión Temática De Discusión Que Tendrá Como Propósito La Reflexión Sobre El Reconocimiento De La Cultura Como Bien Público Global Y Para Lo Cual Invitamos A La Presidencia A Ocupar Los Espacios En La Sala Previstos Para Su Participación Y A Los Conductores De Este Próximo Momento A Ocupar La Mesa Presidencial Por favor Muchas Gracias Si así lo desean Invitamos a la Presidencia A Ocupar Los Espacios En La Sala Previstos Para Su Participación La Moderación De Esta Primera Sesión Temática De La Reunión Estará A Cargo Del Señor Fernando Rojas Gutiérrez Vice Ministro De Cultura De Cuba Que Será Asistido En Estas Funciones Por La Señora Lisset Martínez Luzardo Directora General De Política Cultural Del mismo Ministerio En la Presidencia Nos Acompañan Para Este Momento De La Agenda Las Señoras Dulce María Buergo Rodríguez Directora De la Comisión Nacional Cubana De la UNESCO Ana Margarita Morejón Padrón Directora De Relaciones Internacionales Del Ministerio De Cultura De Cuba Y Teresa Viera Hernández Directora De Organización Planificación Y Control De Actividades E Información Del mismo Ministerio Muchas Gracias Buenos días Un saludo a nuestras asistentes vamos a iniciar y a traducción las intervenciones a partir de las solicitudes de palabra sobre la ley temática de uno del programa de Estudio la Cultura Corrientes y Mecanismos y Alternativas de Comeración Sucre para el Desarrollo Sotería Nos complace ceder la palabra a la excelentísima señora Soraya Moluches Ministra de Cultura y las Artes de la República Argelina Democrática Popular y a continuación tendremos tres intervenciones y un video mensaje que informaremos del presidente La representante de Argelia por favor Dear President Excellency Ministries of Culture Ladies and Gentlemen Estimado Presidente Ministro de Cultura Damas y Caballeros es un honor para mí estar acá presentar a mi país y expresar mi agradecimiento más profundo al gobierno y al pueblo de Cuba por organizar y ser anfitrión de este importante acontecimiento la reunión del grupo 77 más China sobre cultura es un orgullo para nosotros ser un actor importante en lo que consideramos la cooperación sur-sur y expresar la política cultural de nuestro país comprometido con la cooperación sur-sur para el desarrollo sostenible especialmente en el sur al que pertenecemos todos desearíamos recordar el ímpetu puesto por nuestro presidente en favor de África y su desarrollo económico y social a través del fortalecimiento de nuestro compromiso pan-africanista interpretado en el aumento de la presencia de Ergelia en las organizaciones internacionales más importantes el desarrollo de la cooperación hacia el continente y hacia la creación de una agencia internacional para la cooperación y el desarrollo económico cuyos esfuerzos están dirigidos hacia el sur damas y caballeros mi país ha aportado mucho de sí en las políticas más importantes y las instituciones para atender su patrimonio cultural mientras también desarrolla estudios universitarios y científicos en acciones específicas para la preservación conservación y restauración al igual que la salvaguarda y la circulación a nivel social de su patrimonio cultural tanto tangible como intangible Ergelia también es parte de las acciones que desarrollan otros países del sur con el propósito de compartir este potencial estos logros y las buenas prácticas para garantizar mayor salud del patrimonio cultural del sur porque deseamos que el mismo se comparta por el mundo e inspire y sirva como puente para garantizar un flujo continuo de intercambio en la humanidad a nivel del sur como un diálogo permanente con todo el mundo muchas gracias muchas gracias ministra y especialmente por la manera en que ha manejado el tiempo que siempre es muy útil para todos nosotros voy a presentar de golpe voy a presentar de golpe voy a presentar de una vez las tres próximas presentaciones que todas son en video me refiero a la intervención de la ministra de estado para asuntos exteriores y cultura de la república de la india señora mena kashi leggi del señor pizzo ministro de género juventud deportes alticultura y desarrollo social del reino de lesoto y del señor luis enrique morales alonso codirector general del instituto nicaragüense de cultura y a continuación de las tres presentaciones de video escucharemos a nuestro compañero ministro de cultura del estado de palestina quien le pido prepararse muchas gracias les envío el saludo más cálido al señor alpidio alonso grau ministro de cultura de la república de cuba y quisiera agradecer la invitación y lamento no poder asistir a esta reunión el grupo de los 77 que se estableció en el año 1967 es el la organización intergubernamental más amplia de los países en desarrollo dentro del marco de las naciones unidas que brinda una plataforma para los países del sur global para poder articular y promover sus intereses económicos y políticos colectivos dentro del sistema internacional especialmente en la cooperación y el desarrollo el tema para mostrar el papel de la cultura en el desarrollo sostenible en la reunión actual es muy importante la cultura tiene un papel importante dentro del desarrollo de cualquier nación y representa un grupo de actitudes de reglas y prácticas importantes el patrimonio cultural tanto tangible como intangible son el tesoro de la humanidad y tienen que ser preservados y protegidos para las generaciones futuras y para que los sigan manteniendo conectados a sus raíces este es el alma de la civilización humana el valor intrínseco de la cultura al dar bienestar sentido y un sentido de identidad a los individuos y a las sociedades siempre ha sido reconocido su papel como un motor importante en el área económica como fuente de empleo también ha sido totalmente reconocido durante las últimas décadas el turismo cultural al igual que otros son de los mercados turísticos más importantes del mundo las industrias creativas son utilizadas de manera creciente para promover destinos turísticos y aumentar su competitividad y su capacidad para atraer visitantes nuestra nación trabaja en el desarrollo de los bienes culturales tangibles e intangibles como una manera de lograr ventajas competitivas en un mundo donde el mercado turístico es cada vez más competitivo también especialmente enfrentando la globalización nos hemos dado cuenta de que los sectores culturales y creativos no solamente dan crecimiento económico y empleo sino que también es mucho más inclusivo y da un desarrollo sostenible da la posibilidad de trabajo a las mujeres la juventud y a las comunidades locales quienes tienen grandes tradiciones culturales y también es un medio para la producción y el consumo de temas culturales que son amigables al medio ambiente y deben ser promovidos para lograr un apoyo viable a las nuevas generaciones para continuar con este legado excelencias en este contexto la india como país multicultural y como la democracia más grande del mundo representa una muestra de unidad igual que cuba teniendo en cuenta que cuba preside el g77 cuba durante su presidencia del grupo de los 20 postula que la cultura es vida y por tanto buscamos un estilo de vida favorable al medio ambiente para poder proteger las prácticas culturales como frente común dentro del diálogo internacional reconociendo su contribución al mundo y celebrando la diversidad cultural y la cooperación multilateral como presidente del G20 India continúa su compromiso con la cultura garantizando que se busque un futuro sostenible y una práctica cultural más adecuada especialmente tenemos que tener en cuenta que tras la pandemia se pudo enfatizar la importancia de la cultura para defender los retos que enfrenta la humanidad es imperativo que llamemos a establecer un repositorio de todas estas prácticas que preservan los idiomas nativos como parte de la herencia cultural que todos poseemos esto es esencial para evitar la descontextualización de nuestra cultura y que no solamente sea confinada a los museos o las galerías de arte es la manera de preservar la identidad cultural de los pueblos y las comunidades en todo el mundo muchos países especialmente aquellos en el sur global han llamado a que se devuelvan las antigüedades que han sido robadas de nuestros países la India sigue buscando que se devuelvan todos estos artículos que son parte esencial de nuestros derechos la India considera que la preservación de los bienes culturales para las generaciones futuras es una política esencial a nivel mundial también promovemos las industrias creativas y culturales al igual que la cultura económica también se debe utilizar la tecnología para la preservación de la cultura la expansión de las tecnologías de la comunicación y la información ha implicado que haya una manera diferente de consumir estos productos culturales y ha permitido que se interconecten los países a pesar de las fronteras esto permite que los televidentes y los radioescuchas puedan conocer estas producciones culturales en la era post pandémica el sector creativo se ha transformado al mismo paso que otros y se ha adaptado a la situación se ha digitalizado muchos de nuestros temas culturales y nos ha dado la oportunidad que no existía anteriormente o que por lo menos no se utilizaba de manera suficiente se reconoce mundialmente que la cultura tiene una influencia muy importante en la economía mundial y desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico mundial y la sustentabilidad medioambiental la India considera que la tierra es una familia y es un solo futuro por tanto buscamos preservar la diversidad en las tradiciones culturales y ir hacia un modo de vida holístico y un planeta para todos la India siempre promoverá la promoción de los valores culturales y contribuirá a la causa de la consolidación de la cultura poniéndola en el centro de la cooperación internacional en esta área creemos que la cultura puede conectar a los pueblos fomentar la comprensión y el intercambio cultural al igual que el diálogo lo cual puede llevar a crear un mundo más inclusivo y armonioso y también que la cultura tiene el potencial de promover sostenibilidad social y medioambiental especialmente para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas la India está lista para trabajar junto al grupo de los 77 con el objetivo de crear un mundo y un futuro más sostenible y sé que la presidencia de Cuba tendrá éxito en esta reunión del G77 más China muchas gracias permítanme agradecer la presencia de los ministros acá y quisiera agradecer a la República de Cuba y saludar al ministro Alonso Grau al igual que el resto de los ministros presentes el reino de Lesoto agradecer la invitación de asistir a esta reunión a ser desarrollada el 4 de mayo del 2023 en La Habana Cuba y quisiéramos disculparnos por no estar presentes Lesoto reconoce y apoya el informe de la UNESCO sobre las políticas culturales y el hecho de ver a la cultura como un bien global hay una brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados nosotros defendemos la defensa de las diferentes expresiones culturales y reconocemos que los países desarrollados son los que tienen el control de estos medios en muchos casos sin embargo nosotros creemos que debemos mantener la cooperación entre las diferentes industrias culturales entre los países del sur solamente en el 2018 los diferentes gobiernos comenzaron a utilizar esto como herramienta y se han desarrollado diferentes pilares para lograr una cooperación dentro de estos sectores de manera más inclusiva esto llevó al establecimiento de la sociedad de cooperación dentro de los otros para garantizar que quienes realicen este tipo de trabajo puedan garantizar una distribución de los ingresos provenientes de estas industrias culturales de manera más equitativa nuestra política incluye temas como la producción la distribución y la diseminación de los bienes culturales en línea con esto y con la convención del 2005 de la UNESCO sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales nosotros apoyamos esta área nosotros tenemos un enfoque similar al del G77 más China y dándole especialmente la dimensión económica de la cultura y seguiremos trabajando de conjunto para fortalecer los esfuerzos hacia el desarrollo de las industrias creativas y el sector cultural y creemos que esta plataforma va a brindar grandes oportunidades para nuestros países en desarrollo muchas gracias amigos José Sandin padre de la revolución popular sandinista en su especie de admiración al pueblo cubano caímos la vista de la ciudad de José Martín a la revolución de Saúl también no necesitará el presidente de la pandemia y al devolver el pueblo de Sida para hablar de su patrimonio culturales y dejarlo sostenible tengo primero trabajar para que se impulsen políticas públicas que cambien y generen el desarrollo para nuestros pueblos y comunidades hablamos de ciudades múltiples sistemas de salud y educación difíciles viviendas sociales infraestructuras programas locales que tienen un trabajo y todo como las personas se producen identidad de cada pueblo y una diversidad nuestros pueblos hombres y mujeres que hacen una cultura viva y ciudadana múltiples la literatura artística y artesanina investigaciones científicas y culturales cine audiovisual ingenio mercantil culturales en los mercados o a satisfactorio que están deben ser valorados de su servicio y que pueden merecer un gran esfuerzo para garantizar posibilidades y en los paroles obtenidos pero es el alto de diferencia de los profesores y traer de las disputas no puede iniciar la visita religión de los medios y de los otros líderes que hacen el constituyente y de los principales que son solamente sucesos y investigaciones científicas y gestiones nuestros pueblos son los únicos que favorecen esta mentira de nuestra experiencia y de la que sentir orgullosos de que nos haya implicadas ante el mundo cuota el futuro un centro de la cultura y la cultura y nuestra vida y la vida importancia y la cultura sea reconocida y el objetivo de los errores contenidos de los hombres oye que no se Muchas gracias por estas contribuciones. Damos la palabra al excelentísimo señor Dr. Atés Abusáez, Ministro de Cultura del Estado de Palestina. Alpido Alonso, Ministro de Cultura de Cuba, estimadas delegaciones, es un placer para mí estar aquí en Cuba, la tierra donde Fidel Castro y los diferentes dirigentes de la revolución, al igual que José Martín, quien muestra la cercanía entre nuestro país, Palestina y Cuba. Y es un placer para mí estar acá. Es un honor para mí estar acá, especialmente participar en este importante congreso como representantes del grupo de los 77 más China, que tuvimos el honor de presidir el año pasado en el área cultural. Agradezco a los organizadores de este evento que tiene gran importancia para el patrimonio cultural mundial. La cultura es una parte fundamental de quienes somos y nuestra responsabilidad como personas que estamos a cargo de la cultura en nuestros países es preservar y promover la cultura para las generaciones venideras. Salvaguardar nuestro patrimonio cultural es clave para poder dar en heredad estos bienes a nuestros descendientes para garantizar su bienestar. Nuestro patrimonio es una parte integral de nuestra identidad nacional y también es parte de nuestra lucha a nivel nacional. Sé que ustedes están familiarizados con lo que dijo uno de nuestros líderes y lo diré en árabe, pienso decir, durante 20 años, después del comienzo de la ocupación israelí, no pudimos, nos mantuvimos luchando, porque la cultura siempre ha sido importante dentro de nuestra lucha. Nosotros somos, junto con el resto de los países del grupo de los 77, hemos sufrido el colonialismo y por lo tanto hemos visto la destrucción de los monumentos de nuestros países, al igual que todo lo que nos han robado. Y es por ello que tenemos este esfuerzo común para poder entender el papel de la cultura y el papel de la resiliencia. Y en mi país, como ustedes conocen, la ocupación israelí no solamente se ha robado nuestras tierras, se ha ocupado nuestro territorio y ha destruido nuestros monumentos, sino también ha tratado de destruir y robar nuestros monumentos, nuestros edificios antiguos. Hay edificios de miles de años que han sido destruidos por parte de los israelíes y han destruido casas que tienen más de 700 años. Así que, es inclusive el hecho de que se roben nuestros hallazgos arqueológicos y los restos de nuestros difuntos que datan de muchos años atrás. También han eliminado nuestros bailes, nuestra música. Déjenme decirles algo. En mi país, el patrimonio es una fuente de resistencia y de resiliencia. Nosotros hemos logrado mantener muchas de nuestras prácticas por miles de años en nuestras diferentes aldeas, en nuestras diferentes villas, se dice, por ejemplo, se cree que el lugar donde nació Jesús fue en nuestra área de residencia. Y hemos tratado de lograr mantener esta resistencia, preservando nuestra música, preservando nuestras danzas también. Para nuestros jóvenes, por ejemplo, comprender, estar cerca de esos soldados israelíes es algo difícil. Ven cómo los soldados israelíes las tratan de ultrajar de una manera u otra. Jerusalén es el lugar donde vivimos todos como palestinos. Nos esperan muchas tareas. Tenemos que desarrollar una intervención conjunta para mantener nuestro patrimonio. Resistir es importante, pero no es suficiente. Todos compartimos las preocupaciones sobre la sostenibilidad de muchos de nuestros elementos relacionados con el patrimonio. Y es importante reconocer que el mercado se lleva muchos de nuestros elementos originales y los usa como simples mercancías. Y es por ello que tenemos que trabajar para desarrollar técnicas, para trabajar de conjunto. Especialmente en el área de los derechos de autor, los derechos sobre la propiedad intelectual. Todos estos son temas que tienen que mantenerse. Son procesos de defensa de los derechos de autor, de los derechos de la propiedad intelectual que tienen que protegerse. Cómo mantener la cultura como fuente de nuestra existencia. ¿Qué significa la cultura? Bueno, es lo que hicieron nuestros ancestros, ya sea lo tangible o lo intangible. Nosotros somos los protectores de la civilización. Tenemos que establecer iniciativas y técnicas conjuntas para proteger esto. Debemos aumentar nuestra cooperación en este tema y proteger lo que tenemos y desarrollar métodos para garantizarlos en un proceso de desarrollo orgánico, digamos. Es importante tener en cuenta cómo la cultura, saber que la cultura no puede ser una carga. La creatividad es la innovación y integrar los diferentes elementos de nuestra cultura creativa es necesario, incluso cuando sean, no permitir que sean sujetos de deformación y de pérdida. Es importante inspirar la creatividad para que sea nuestro motor cuando hablamos de la economía cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Escucharemos ahora al excelentísimo señor David François Marc André. El secretario general del Instituto Nacional de Cultura, Patrimonio y las Artes de la República de Seychelles. Buenos días a todos, excelentes ministros de Cultura de Cuba. Quisiera saludar especialmente al pueblo de Cuba también, honorables ministros. Jefes de delegación, distinguidos invitados, damas y caballeros. Gracias. En primer lugar, a nombre del Instituto Cultural y el gobierno de Seychelles, quisiera expresar mis felicitaciones y mi agradecimiento a los anfitriones de la conferencia, al ministro Alonso Grau, ministro de Cultura de la República de Cuba. Gracias por la hospitalidad y por la cálida bienvenida. También quisiera agradecer a los organizadores de este evento, al igual que a la embajadora de la República de Cuba en Seychelles, por todos sus esfuerzos para lograr que estuviéramos acá. Excelencias, la cultura es una fuerza dinámica y desafiante basada en la libertad de expresión. Todos deben tener la capacidad para salvaguardar su cultura y tener la oportunidad de participar en la vida cultural de sus países. Esto ha sido lo que ha guiado al gobierno de Seychelles en el año 2020 para crear el nuevo Instituto Nacional de Seychelles para la Cultura y las Artes, también conocido como el Instituto Cultural, para salvaguardar la cultura de nuestro país como nación insular y con una institución como esta, con un mandato claro para hacer avanzar los derechos fundamentales hacia la cultura y especialmente algo concebido dentro de la Constitución, de nuestro país. Nuestro instituto es una entidad autónoma y es quien se encarga de las políticas culturales relacionadas con el patrimonio y las artes a nivel nacional. El Instituto está dirigido por el Secretario General, el Secretario de Estado para la Cultura, el Patrimonio y las Artes, que es nombrado por el Jefe de Estado. Este es un servidor público a nivel permanente que representa esta área en el Consejo de Ministros. Excelencias, la cultura es el alma de los pueblos, es el medio a través del cual las comunidades se expresan y establecen los vínculos humanos. La República de Seychelles reconoce la necesidad de establecer la cultura como un bien público mundial. Esto se vuelve más urgente a medida que el mundo se vuelve cada vez más polarizado y por tanto la cultura no puede ser una mercancía. Siempre ha sido la cultura un puente que ha unido a las civilizaciones y durante la mayor parte del tiempo ha promovido la paz a través de la interacción humana. Ha sido el denominador común entre las naciones a través de las eras, a través del comercio y otras formas de interacción. Por tanto, los bienes culturales deben ser intercambiados de forma libre entre las naciones como es esencial. Por lo tanto, el intercambio en esta área es fundamental, especialmente cuando otros intercambios han fallado. Esto es crucial en la agenda del sur. En este sentido, hay una necesidad urgente para que todos los actores se unan en el área de la cooperación sur-sur para lanzar y desarrollar los mecanismos necesarios, al igual que los recursos imprescindibles, para garantizar un nivel importante de intercambio de bienes culturales con un enfoque de desarrollo. La cooperación sur-sur es esencial, pues nuestros países enfrentan retos similares y encontraremos soluciones conjuntas a través del enfrentamiento a estos retos que también compartimos. Compartir los recursos naturales, nuestra geografía y por tanto tenemos que encontrar puntos comunes para establecer cimientos sólidos y poder salir de este Congreso con un propósito común, con una sola visión y una sola voz en nuestra declaración final. Con esto, permítanme expresar mi gratitud a los organizadores por su trabajo, especialmente a Cuba, y fomentar la agenda del desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro amigo François Marc-André de Seychelles. Vamos a ver ahora el mensaje en video del excelentísimo señor Vidura Wikimaneake, ministro de Asuntos Budistas, Religiosos y Culturales de Sri Lanka. Y posteriormente escucharemos al ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Hi Bhavan, greetings from Sri Lanka. Your Excellencies, Delegates and Friends. I am delighted to address you all, at least on a distant mode, to the first International Congress of Cultural Heritage. I am, indeed, sorry to miss this opportunity, since there is a national event that will take place on May 4th onwards. However, this is a very timely and needed forum, especially for the countries which have been battered and shattered by the colonials. Let me point out on three prime concerns. One is the restitution of artifacts and antiquities. Number two is to create a more cooperative dialogue among the countries. Hence, on regional levels, we have to establish cultural heritage forum. If we can establish forum of intercambio cultural, for example, in Asia, we have to establish a forum of cultural development in Asia, as well as in Africa and in the other countries. For example, we have to create a more cooperative dialogue among the countries that we have to do with our countries in recent years. Por tanto, tenemos que desarrollar proyectos para el turismo cultural y también preservar nuestra identidad. No debemos permitir que jamás se nos pueda quitar nuestra identidad nacional, ya sea por la fuerza o por otros medios. De manera que nos quiten la posibilidad de pensar en las utopías. Nosotros consideramos que esta reunión es oportuna y necesaria y les deseo a todos lo mejor. Y sigamos luchando para aumentar esta cooperación y poder lograr que se vean las perspectivas de Asia y trabajar en esta área. Así que muchas gracias a todos y les deseo a todos lo mejor. Y al mismo tiempo quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a Sri Lanka para que puedan disfrutar del esplendor de Asia. Muchas gracias. Gracias al ministro de Sri Lanka por su intervención. Escuchemos al ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Los pemones de la Gran Sabana llaman al rocío Chiriqué Yetacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón Yehuan Enapué, semilla del vientre. Los guarados del delta del Orinoco dicen Mejocogi el sol del pecho para nombrar el alma. Para decir amigo dicen Mahocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Gustavo Pereira, poeta venezolano, nos regala este poema. Recientemente Pereira fue homenajeado con el premio José Lezama Lima aquí en la República de Cuba por la Casa de las Américas. Quiero regalarles de entrada este poema y agradecer a la hermana Cuba por ese premio y por reunirnos a todas y a todos aquí en este maravilloso Palacio de las Convenciones de La Habana. Quiero un aplauso por favor de todas y todos para la hermana República de Cuba. Quiero en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela acoger de cabo a rabo, de un extremo a otro, la intervención que nuestro anfitrión, el ministro Alpidio Alonso Grau, ha expresado, ha manifestado en la instalación de esta reunión. Estamos completamente identificados con esta denuncia que él hace además de manera suficientemente explícita sobre el cuadro actual de dominación cultural que pone como ejemplos el caso del cine y la industria cultural, la industria editorial. No existe una cultura sino múltiples culturas. La diversidad cultural es un obstáculo para la hegemonía de una sola cultura globalizante. Por eso, como los indígenas venezolanos citados por el poeta Gustavo Pereira, preferimos llamar las cosas de una manera distinta. La palabra global se presta a posibles confusiones presentes o futuras. La globalización, así como la modernidad, fracasó como modelo civilizatorio. La globalización capitalista hace aguas y en este momento tiene el planeta al borde del colapso por su agresión desmedida y sistemática contra la madre tierra y también por la posibilidad de una tercera y posiblemente última guerra mundial. La propuesta cultural de la globalización supone nuevos culturicidios como los ocurridos desde hace 500 años en este continente. Por eso, saludamos el uso de términos como mundial y universal que aquí han sido empleados por el ministro Alpidio y Ernesto Otone al describir la cultura como un bien de interés público mundial o universal. La cultura o las culturas tienen ciertamente que ser de interés de toda la humanidad de una manera inequívocamente diversa. El patrimonio es diversidad. Sin diversidad cultural no hay desarrollo y mucho menos sostenible. Reitero aquí la propuesta de la República Bolivariana de Venezuela en Mundiacul. Se requiere una convención o algún instrumento de UNESCO para proteger los bienes culturales en casos de las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales contra países representados en esta reunión o fuera de ella. El término coloquial es el bloqueo. Bloqueos que son usados de manera cotidiana para estrangular a los pueblos, para maltratar a los pueblos y además ir también contra su identidad, contra su diversidad cultural. La UNESCO en 1954 legisló y creó la Convención para la Protección de Bienes Culturales en Casos de Conflicto Armado. Hoy, en 2023, bien debería hacerlo para proteger los bienes culturales en casos de conflictos de otra índole. También ratifico la propuesta venezolana de actualizar el informe McBride, que en 1982, por mandato de la UNESCO, describió las desigualdades del orden informativo mundial. Hoy, 40 años después, el fenómeno incipiente de aquel entonces se ha exacerbado con la concentración de capital, con el desarrollo de poderes tecnológicos globales y una guerra cultural que pretende pintar una parte del mundo como un jardín y al resto como una jungla. Pues bien, hoy, en esta jungla diversa y rica en recursos humanos y materiales, es desde donde se puede salvar a la humanidad de la hecatombe material y espiritual, mediante la unidad respetuosa de nuestra diversidad. Juntos y diversos, somos una superpotencia cultural para la paz. Viva esta reunión de ministros y ministras de Culturas del Grupo de los 77 Machina. ¡Viva Cuba! ¡Muchas gracias! Gracias, ministro. Escucharemos a la excelentísima señora Carol Roberts Reifer, directora ejecutiva de la Fundación Nacional Cultural de Barbado, e inmediatamente después, el video mensaje del señor Li Kun, viceministro de Cultura de la República Popular China. Señor Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de Cuba. Ministro de Cultura de Cuba, ministro de Cultura del G77 Machina, funcionarios invitados, buenos días. Y hasta aquí llegó mi español. Cálidos saludos desde nuestra primera ministra, Mia Motley, del gobierno y del pueblo de Barbado, y nuestro más sincero agradecimiento al gobierno de Cuba, como presidente del Grupo 77 Machina, por organizar esta reunión y todos los esfuerzos para garantizar que nuestras delegaciones reciban la mayor hospitalidad del pueblo cubano. Ha sido una experiencia maravillosa y les agradecemos. La cultura es crucial para nuestro desarrollo. Es el vínculo para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Para estados insulares como Barbados en el Caribe, la cultura presenta una ventaja competitiva única y fuerte. La cultura y el patrimonio tienen un papel invaluable en la ventaja global de los países en desarrollo y debemos enorgullecernos de lo que hemos logrado, ya sea de manera inmediata como a nivel inmediato en el área del desarrollo sostenible. Sabemos que la cultura nos hace únicos y auténticos. Igualmente, la cultura nos une como comunidad global, con diferencias, pero con similitudes que nos benefician a todos como sociedades. Sin embargo, la cultura muchas veces se subvalora y se subutiliza, ya sea en el área de las artes, en los sitios culturales. La cultura se ve como unidimensional y se categoriza como parte del entretenimiento o expresiones creativas. Sin embargo, la pandemia de la COVID, a pesar de la devastación que causó, también creó un momento de iluminación, pues nos dimos cuenta de que la cultura está enraigada en el ADN de nuestra experiencia humana, de nuestro ser. Y es por ello que tuvimos que recordar que la cultura es lo que ha permitido todo el desarrollo humano. Es la manera de avanzar. ¿Cuál es el camino hacia un iluminismo cultural? El primer paso sería la reafirmación de la cultura como una fuerza unificadora y global, como una arquitectura de la sostenibilidad, como motor de la inclusividad y de la calidad de vida. Es el apoyo a los productos culturales de todo tipo, ya sea las películas, la moda, la música, la danza, en economías que permitan mejores niveles de vida para nuestros pueblos y para el sector cultural. El tercer paso sería la cultura como catalizador para aumentar y expandir las líneas de suministro entre nuestros diferentes países. Y cuarto, la cultura como una herramienta importante para hacer un trabajo de ingeniería social, para lograr que nuestra juventud se convierta en ciudadanos útiles con conciencia social y que defiendan la identidad de nuestras naciones. Si invertimos de manera significativa en el área del desarrollo de la cultura, nosotros como Estados individuales y a nivel global, crearemos un mundo más sostenible y maravilloso para nuestra y las futuras generaciones. Esta sostenibilidad, sin embargo, estará amenazada si la cultura no está salvaguardada por una robusta educación y marco legal. No es solamente la educación formal en las escuelas, sino la educación a nivel comunitario. Debemos ser proactivos en nuestros esfuerzos para compartir con nuestra juventud los pasatiempos nacionales, las tradiciones del folclor. Y esto no se debe desestimar, no se puede hacer por sí solo. Solamente a partir de la cooperación sur-sur se puede compartir las buenas prácticas y también reconocer nuestras fallas. Nosotros debemos avanzar más allá de los discursos y unir a nuestros técnicos, a los practicantes de la cultura, para que se pongan en práctica planes culturales y estrategias culturales a través de diferentes redes, lo cual fue demostrado durante la pandemia, haciendo ver que esto era posible. Y es lo que se necesita. Hemos comenzado este proceso en Barbados y estamos trabajando más cercanamente con diferentes festivales e intercambios con Estados miembros en Asia, África, el Caribe y las Américas. No queremos que nos detengamos en este paso. Sin embargo, queremos que todos debemos trabajar de conjunto. Ahora, estos sectores no pueden funcionar sin la participación de los gobiernos y sus estrategias para el desarrollo sostenible. El desarrollo cultural de nuestras naciones es esencial para los planes de desarrollo, para el financiamiento y debe incluir la recopilación de datos, información, estrategias para lograr el hecho de llevar estos mercados externos al igual que la conservación de esta área. También la gestión de desastres y la resiliencia debe ser integrada dentro de nuestro planeamiento. Es por esa razón que consideramos que es importante firmar la iniciativa de Bridgetown para reformar la arquitectura financiera mundial y tener en cuenta tres crisis interconectadas. El costo de la vida, especialmente a partir de la guerra en Ucrania y la pandemia de la COVID. La crisis de la deuda de los países subdesarrollados posterior a la crisis de la pandemia. Al igual que la crisis climática a medida que ocurre el deshielo y aumentar la temperatura mundial. La cultura es la vida. Lo enfatizamos una vez más. Por eso los países caribeños deben reconstruirse. Tras la experiencia del tráfico transatlántico de esclavos, al igual que el impacto de sucesivos huracanes. Nosotros, como barbadenses, trabajaremos de conjunto con nuestra experiencia colectiva, nuestra sabiduría, compartir estrategias para establecer un futuro más brillante para nuestros ciudadanos. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre del Ministerio de Cultura y Turismo de China, señor Suhukui, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a Hugo por haber asumido la presidencia del Grupo de los 77 por primera vez. Deseo que la reunión del Ministro de Cultura del Grupo de los 77 más China sea un éxito rotundo. La tolerancia y el aprendizaje mutuo entre las diferentes civilizaciones desempeñan un papel insustituible en la promoción de la modernización de la sociedad humana y la prosperidad del jardín de la civilización mundial. No hace mucho, el presidente Xi Jinping presentó la iniciativa de civilización global, abogando por el respeto de la diversidad de las civilizaciones mundiales, promoviendo los valores comunes de toda la humanidad, otorgando importancia a la herencia y la innovación de la civilización y fortaleciendo los intercambios y la cooperación internacional. Esto es otro bien público propuesto por China a la comunidad internacional en la nueva era después de la iniciativa de desarrollo global y la iniciativa de seguridad global. La iniciativa de la civilización mundial se centra en promover los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, promover el progreso de la civilización humana e inyectar una gran energía en el proceso de modernización humana y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. En el mundo de hoy, el futuro y el destino de todos los países están estrechamente vinculados y China siempre apoyará firmemente al grupo de los 77, promoviendo los intercambios entre los pueblos y el aprendizaje mutuo a través de la cooperación cultural y turística y contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad humana. China toma acciones para ayudar a proteger el patrimonio cultural, tales como los monumentos Angkor y Prea Bihar de Cambodia, la Torre Basangdapur de Nepal, Bagán en Myanmar y la antigua ciudad de Shiva en Uzbekistán. Estos proyectos no solo protegen los tesoros de la civilización humana, sino también brindan un fuerte apoyo al desarrollo social y económico sostenible de todos los países. La iniciativa de protección del patrimonio cultural asiático, lanzada por China también, enumera el desarrollo sostenible de Asia como un importante objetivo. China ha llevado a cabo durante mucho tiempo la capacitación de recursos humanos, culturales y turísticos entre países africanos y ha cooperado activamente con países de Asia, África y Latinoamérica para celebrar proyectos como el Festival Feliz de Primavera y la Temporada de Arte Latinoamericana y Caribeña, mejorando efectivamente la comprensión y el intercambio de experiencias de desarrollo. Espero que China y el grupo de los 77 continúen haciendo un buen uso de estas experiencias y buenas prácticas para inyectar un nuevo poder humanista en el desarrollo y el progreso global. Muchas gracias. ...presentante de la República Popular China. Vamos a escuchar dos video mensajes más de la viceministra de Fomento Regional y Patrimonio de la República de Colombia, señora Adriana Molaro Arenas y de el excelentísimo señor Gilmar Farid, viceministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Y posteriormente escucharemos a la representante de Honduras. Escuchemos los dos video mensajes, por favor. Muy buenos días para todas y todos. Quiero extender un saludo especial al ministro de Cultura de la República de Cuba, al video Alonso Bravo, al director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNASCO, el señor Lázare Elondum Asombo, y a todas y todos los viceministros de Cultura de los demás países presentados. En Colombia, la cooperación Sur-Sur ha venido posicionándose como una modalidad catalizadora del desarrollo sostenible, que amplía la gama de actores y prácticas para crear nuevas estrategias de apoyo entre países, genera alianzas más inclusivas y renueva esfuerzos conjuntos en los espacios regionales. Destacamos la posibilidad que brinda esta modalidad de cooperación de generar nuevas alianzas, no solo entre gobiernos e instituciones, sino también entre comunidades, grupos poblacionales y agentes culturales. Desde las culturas, las artes y los saberes de nuestras regiones, tenemos que proponer mecanismos de cooperación en donde el Sur Global se convierta en fuente de aprendizaje para el Norte Global y aporte a la construcción de una nueva perspectiva en el relacionamiento entre regiones y países. La cultura como un bien público global debe partir de nuevas narrativas y prácticas que los gobiernos debemos instalar dentro de nuestras instituciones, considerando la voz y sentir de los territorios y comunidades. Es aquí donde, desde una perspectiva intercultural, nos ubicamos desde visiones soberanas y universos culturales diversos para poder encontrar unas soluciones divergentes frente a los retos que nos presenta la emergencia climática. Las formas de comprender el ordenamiento territorial a partir de los recursos naturales y de sistemas basados en la espiritualidad. La reducción de la desigualdad y garantía del buen vivir o vivir sabroso. Una visión distinta de la economía basada en lo popular, lo territorial y lo comunitario. Entre otras nuevas y viejas formas que tenemos de construir sociedad de manera más colaborativa y menos centrada en el individuo o en el capital. Desde el sur global y desde Colombia podemos mandar un mensaje muy potente frente a uno de los recursos más importantes con los que contamos y que también debería contemplarse compartir como un bien público global. Las diversas experiencias para la construcción de paz y resolución de conflictos. Nuestro plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, busca el liderazgo del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, mi casa, para la construcción de una cultura de paz. Pensando en el reconocimiento de la justicia cultural frente a los conflictos armados que vive el país, las formas de discriminación y la iniquidad. Pensar una cultura de paz es transformar los imaginarios, la sociedad, a partir de comprender nuestros patrimonios culturales de forma sostenible, en términos sociales, económicos y ambientales. Luchar contra toda forma de discriminación e inequidad y pensar en una gobernanza cultural a través del fortalecimiento de la participación de las instancias públicas, culturales y las organizaciones culturales de base comunitaria. Reconociendo estas bondades de la cooperación Sur-Sur como grupo de los 77, más la República de China, esperamos que este pueda ser un eje de cooperación y que la paz se empiece a entender como un bien público global a través del valor de las culturas, las artes y los saberes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Excellencies, Ministers of Culture, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen. Como saben, la conferencia de la UNESCO el año pasado reemfatizó el hecho de que la cultura es un bien mundial y que los diferentes entes económicos que se basan en la misma son esenciales dentro del escenario económico actual. La comercialización excesiva de la cultura ha tenido una implicación muy seria en la diversidad de las expresiones culturales al igual que en las sociedades a nivel general. Es por ello que teniendo en cuenta que la cultura es un bien público mundial, es ver el potencial de los recursos culturales al igual que la propiedad intelectual para poder abordar los retos que enfrentamos en el mundo. El informe sobre la economía mundial del 21 al 23 enfatizó en el cambio planetario, los cambios transformativos importantes en la sociedad, los cuales son algo a tener en cuenta y una amenaza para los habitantes de la tierra. La renovación es fundamental para enfrentar estos retos. La cultura y los recursos intelectuales que vienen de una larga historia donde se han combinado las tecnologías con esta esencia cultural puede dar muy buenos resultados. Hemos visto buenas prácticas en todo el mundo que combinan los recursos culturales, la sabiduría local y la creatividad con lo último de la tecnología. Nuestra tarea es lograr que esto sea y esté dentro de una práctica y una plataforma global y que permita que no sean solamente los gobiernos sino también la sociedad civil y el sector privado quienes participen. Nosotros llamamos este esfuerzo Codón-Royor que significa unir a todos los elementos de la sociedad en el esfuerzo común para enfrentar los desafíos. Este foro puede lograr construir un mundo mejor. Tenemos que colaborar, innovar para encontrar nuevas soluciones a los retos de nuestro tiempo, estableciendo diferentes posibilidades para un mundo más justo. En conclusión, los insto a todos a considerar la importancia de la cultura como un bien común mundial y enfrentar los retos que enfrentamos hoy. Trabajemos juntos para lograr promover la colaboración y la innovación para construir un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias por estas contribuciones. Gracias. 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 ¿Cómo podríamos lograrlo sin el correspondiente esfuerzo desde el campo cultural para transformar un pensamiento que siempre ha negado estos valores? claramente nuestros esfuerzos en este sentido son un aporte valioso y la examinación y sana crítica de los valores que deseamos promover en el espacio presente son un paso trascendental para lograrlo. Honduras aborda al sujeto de esta reunión con toda seriedad y sinceridad. Gracias. Cuando nuestro nuevo proyecto político aún está por madurar, existen innegablemente fuerzas reaccionarias operando en nuestro territorio para revertir los logros que hemos alcanzado y que proyectamos con esperanza. Desearían devolvernos al siglo pasado para preservar sus privilegios de élites locales y mundiales. Y sabemos muy bien cuánto los demás países presentes en este Congreso han sufrido al atravesar un conflicto similar. Y también sabemos que es un revés que como país no podemos permitirnos. Por tanto, nuestro compromiso con el multilateralismo como vehículo del progreso, con la libre asociación entre los pueblos del planeta, con intereses afines, con el desarrollo de nuevos planteamientos culturales para asegurar la prosperidad y dignidad de las generaciones futuras, es absoluto y nuestra adhesión a esta iniciativa es francamente entusiasta. Estamos aquí para manifestar nuestra adhesión a los compromisos contraídos en Mondiacul 2022, para que la cultura se convierta en un objetivo de desarrollo sostenible y expresarnos en pro de un mundo donde prime la cooperación solidaria entre nuestras naciones, porque la cultura se conciba como la piedra angular que sostiene nuestro proyecto del buen vivir para nuestros pueblos. Excelencias, reciban un abrazo desde la tierra de Francisco Morazán y José Falastiri, de los poetas Juan Ramón Molina y Clementina Suárez, de nuestra presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya. ¡Vivan los pueblos del mundo! ¡Viva Cuba! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias ministra por su contribución y sus hermosas muestras de cariño. Hasta aquí las intervenciones que siguiendo el protocolo de la reunión se hicieron previamente, se solicitaron previamente a la jornada. Vamos ahora a dar la palabra a personas que la han solicitado durante la mañana con el ruego expreso de que sean muy breves, que lo extiendo además a la próxima sesión. Escucharemos entonces al excelentísimo señor ministro de Cultura y Turismo de Angola, Felipe Silvino de Pina San. Adelante ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelencias, mis señoras y mis señores, todo el protocolo observado. Constituyo para mí, como ministro de Cultura y Turismo de Angola, una honra insigne en participar con la delegación que me acompaña en esta reunión de ministros y ministras de Cultura del Grupo 77 de China, que se realiza en este país hermano de Angola, a quien ya agradecemos a clarorosa y tradicional recepción y hospitalidad de que tenemos sido alvos. Felicito también a República de Cuba, como presidente pro tempore del Grupo 77 de China, por este relevante evento en tiempo de conscientización de la mudanza en prel de la sustentabilidad. El intercambio de políticas de gestión de patrimonio cultural, associadas a los objetivos de desenvolvimiento sustentable, son indispensables para que las generaciones más nuevas possan usufruir de los bens naturales y culturales, heredados de las generaciones más idosas y de las ya pasadas. Estamos expectantes de que, en esta reunión, podamos colar buenas prácticas en el contexto de la cooperación Sul-Sul, en prol de un mundo cada vez más solidario, para que, en el contexto de la ciudadanía mundial, podamos proteger, conservar y valorizar mejor el planeta que es de toda la humanidad. La responsabilidad es de todos y el tráfico ilícito de bens culturales deberá ser alvo de condenación por parte de todos nosotros. A Angola tem procurado implementar iniciativas de valorización de su aserfo patrimonial, como particular destaque para la elevación de capital del antiguo reino del Congo, Mbanzacongo, a património mundial, y, últimamente, por la candidatura de Sona, que representa una escrita ideográfica en la areia, a património cultural y material de la humanidad. Termino con la aspiración de que la cultura, en su relación indissociable con el turismo y la educación multicultural, pueda contribuir para la diversificación de las economías de los países más vulnerables, pueda minimizar las situaciones de desempleo y subempleo de las camadas más jóvenes y contribuya para el primado de la paz en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Escucharemos la última intervención de esta sesión temática a cargo del excelentísimo señor Denzil Thorpe, secretario permanente del Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes de Jamaica. Muchas gracias. Excelencia. Excelencia. Fernando Rojas, viceministro de Cultura de la República de Cuba. Otros distinguidos ministros de Cultura del Grupo de los 77 más China. Excelencias. Distinguidos delegados. Buenos días. En primer lugar, quisiera felicitar a Cuba por desarrollar la primera conferencia internacional sobre el patrimonio cultural para promover la importancia de la cultura, su diversidad y la gestión del patrimonio cultural a nivel mundial. Al igual que convocar a esta reunión de ministros de Cultura con el lema del patrimonio cultural y el desarrollo cultural. Discutimos diferentes propuestas para consolidar la cultura como un bien público, abordando iniciativas que garanticen el desarrollo sostenible de la cultura y abordar los desafíos de la gestión del patrimonio cultural. Complace a Jamaica que se tenga la oportunidad de reafirmar el compromiso, tanto local como global, para actualizar el papel de la cultura como un bien público global, al igual que un mecanismo de cooperación sur-sur para el desarrollo sostenible. Iniciativas similares como el Año Internacional para las Economías Creativas y el Desarrollo Sostenible, al igual que la Conferencia Mundial sobre Economías Creativas, también brindó la oportunidad del diálogo para resaltar el papel de las economías culturales que representan alrededor del 5% del PIB mundial y brinda alrededor del 6 al 8% de los empleos a nivel mundial. De hecho, el papel de la cultura en el desarrollo sostenible no debe ser subestimado. La cultura define y comparte el patrimonio y la identidad de los pueblos. Jamaica considera que, por tanto, debe ser integrada como un componente estratégico dentro de las políticas de desarrollo nacional, regional e internacional. La consideración de la cultura en los planes de desarrollo y el hecho de incluir al ser humano como centro de este desarrollo es crucial según nuestras consideraciones para todas las sociedades. Jamaica considera que la falta de cultura no debe considerarse, o la cultura como por sí sola no debe ser considerada en su impacto. La cultura tiene un papel fundamental en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente también conectados con la salud, con el bienestar y con la calidad de la educación. Concentrados en la igualdad de género, se debe desarrollar un trabajo como parte de estos objetivos de desarrollo sostenible entre los diferentes países. Y esto puede contribuir a una diversidad cultural sostenible y salvaguarda del patrimonio cultural. Consideramos que las ciudades, los seres humanos, deben estar en entornos sostenibles, seguros y resilientes. Jamaica ha asumido el proceso de promulgar una industria del entretenimiento y de la cultura, una iniciativa que es parte de las iniciativas promovidas entre nuestro país y la cooperación de la Unión Europea. Esta ley brindará un medio mediante el cual nuestros creadores podrán prosperar. Como parte de ello, lograremos un mayor desarrollo sostenible, no solamente como beneficiarios de los financiamientos proporcionados por los gobiernos. Y consideramos que esto también es importante. Además, las iniciativas en la comisión entre Jamaica y México, ha podido producir una serie de murales en las ciudades de Kingston y San Angel. Y ha facilitado la creación de conocimiento y el intercambio entre muralistas, tanto jamaicanos como mexicanos. También hemos trabajado en transferencias de conocimiento y tecnologías con Indonesia. Son ejemplos de cooperación sur-sur que complementan las iniciativas existentes con Nigeria y Sudáfrica. El diálogo y el potencial para el desarrollo económico implica la posibilidad de que la cultura sea parte del planeamiento de desarrollo sostenible de nuestros países y también es parte del llamado de Jamaica a la UNESCO para que la cultura sea algo esencial dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Nuestras experiencias, a partir de la desestabilización causada por la COVID-19, nos ha dado grandes lecciones, teniendo en cuenta que la cultura y sus manifestaciones fueron un antídoto para poder enfrentarlas. Por tanto, tenemos que tratar a la cultura como un elixir para enfrentar cualquier otro impacto negativo, ya sea natural o de otra índole. La cultura esencial para nuestras sociedades y debe ser promovida teniendo en cuenta sus beneficios, tanto a nivel social como medioambiental. Es un bien público mundial que debe ser protegido de forma plena y promovido para el beneficio de la humanidad en su conjunto. Jamaica acoge con beneplácito esta iniciativa y como parte de su actualización en este tema. Quiero utilizar esta oportunidad para agradecerles a todos por su atención y también quisiera utilizar esta oportunidad para agradecer a los oradores ante mí por darme tanta información que yo he podido también utilizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Quiero aprovechar la circunstancia para solicitar a los oradores que envíen sus contribuciones a las direcciones electrónicas de nuestro comité organizador en aras de que podamos publicarlas en las páginas oficiales relacionadas con la labor del G77 y la presidencia cubana. Vamos a hacer un breve receso para iniciar la siguiente sesión temática. Ruego por favor crear todas las condiciones para poder permanecer fuera de la sala, pues la sala se va a preparar para las próximas sesiones. Muchas gracias. Gracias.